¿Qué tal, Juegos Amigos? Yo soy Luz y tenemos un set de Playmobil hermosísimo, la fiesta de boda, así que acompáñenme a verlo. Y bueno, Juegos Amigos, como les comentaba, tengo aquí el set de Playmobil de City Life, que es la boda. Está maravilloso porque son todos los elementos que hay en las bodas. Me encanta, lo necesito en mi vida. Me encanta, primero veamos la caja, aquí nos dice que es para 4 años o más, 103 piezas, Playmobil, está muy padre. Y algo que me fascina es que son todos los sets que trae. Aquí trae otros que es History, City Action y Country. Pero en sí, lo que es de la boda, salieron más sets, salieron más complementos, hay hasta los fotógrafos, los pajecitos. Este lo encontramos en Liverpool, donde trae ahí el precio. También lo que me gusta mucho de Playmobil es que es muy fácil de abrir, de sacar, para que cualquier niño lo pueda hacer sin mayor problema. Obviamente hay detallitos que sí requieren el apoyo de un adulto, pero pues vamos a verlo. ¡Miren, ya salieron los novios! ¡Qué belleza! ¡Están bien bonitos! Y aquí viene una parte fundamental, que es el instructivo. ¿Sabe cómo va a quedar? Está como la capillita. El auto con las latitas. Cómo ir armando la capilla. Cómo armar el auto que debe de llevar. Cómo armar los adornos y qué más falta. En el caso de la novia, el collar y lo que es el velo. El novio ya lo tenemos completo. O sea, vean, las copas de champán, tienen hasta la champán para que se lo pongas. Hay las rositas, la mesa, el pastel. Pues vamos a armarlo con amigos. Vamos. Gracias por ver el video. 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 Me pareció muy padre que sean rosas blancas aquí para en contraste con el forro rosa. Se ve maravilloso. Ya tenemos esto, ok, las copas y como les decía el champán viene aparte para meterlo y ya está. Unas copas ideales para el brindis, aquí tengo la otra, también con champán para el brindis. El pastel, el pastel, el resto de la botella, aquí está. Y pues la parte fundamental y principal de un set de novios, pues es la novia y el novio, que me encantó que es morado, es maravilloso. Y bueno, aquí su cabello está pensado para que justamente ajuste el velo. Está muy muy bonito, está muy bonito, todavía por aquí me quedó una rosita de repuesto, una rosa rosa y está padrísimo, me encantó. Y a ustedes, bueno amigos, ¿qué les pareció esta fiesta de bodas de City Life, de Playmobil? Es maravilloso el nivel de detalle, los accesorios que trae, son tantas, tantas cositas. Pues ahí vamos a ver un poquito del manual. Aquí viene justamente el checklist, vamos a dejar a los novios aquí, porque ellos ya están a punto de festejar. Y pues aquí está, de las diferentes ediciones, el Special Plubs, Playmobil 1, 2, 3, que también me encanta. Mis sobrinos son muy muy fans. El City Action, que es más de esta parte de acción de la ciudad, aquí tenemos a los bomberos, a los policías, el aeropuerto, este es hermosísimo. La pista de hockey, los coches y bueno, el Knights, que son los castillos, Super Four, que es una línea un poquito más junior, las piezas son más grandes, pero está igual hermosísima. El History, que trae la pirámide, el barco, aquí con los romanos, los egipcios, el de piratas, que siempre por los siempres de los siempres lo vamos a querer. El Playmobil 1, los XXL, los Mystery de figuras y bueno, hay tantos más y más, el country. Véanlo, el smartphone para las vacaciones y está en donde ustedes quieran. Y aquí está una de mis puertas favoritas, más del día a día en City Life. Aquí está el hospital, aquí tenemos la escuela, lo que es Dollhouse, la casa de muñecas, que es maravillosa. Los cuentos, también tengo ahí esta boda ahí, está hermosa, no sé si lo alcanzan a ver. Es otra boda, pero más de cuento de hada. Bueno, yo soy feliz con Playmobil porque tiene mil y un cosas. Y pues ya lo saben, Juanmigo, si les gustó, déjenos sus comentarios aquí abajo. Y nos vemos a la próxima con más de juegos, huetes y coleccionables. Yo soy Luz, muchos besos, 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 besos. Compartan el video, denle like y todas esas cosas que ya saben. Bye, bye.